Hey, ¿dónde están los que les guste la champetica? La champeta, la champeta, la champeta, la champeta Asa, Sammy, asa Dice, baby Yeah, 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 yeah La propia nubecita La propia nubecita La propia nubecita Se montaba en su nube En su nube voladora Cuando estaba bien champeta Se la montaba toda hora Y por eso le di Ya le voy el mani a la suera Ya le voy el mani Ya le voy el mani a la suera Yo voy el mani Oye, mochi Entraba una agarradera A la suera Y así pasaba todo el día Día, día Pero cuando amanecía No se acordaba lo que hacía Y el vacile se pega Desde que se pega Se pega Se pega Se pega Se pega Se pega Compa Ya le voy el mani a la suera Le voy el mani Ya le voy el mani A la suera Le voy el mani A la suera A la suera Le voy el mani A la suera A la suera A la suera Le voy el mani Y, 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 Y dice Me da temor ¡Ey! Y eso ¡Mamá dice! ¡Giro! Me cansé de rogarle ¡Ey! De pena me muero, no te creas la última Coca-Cola, déjate el estiramiento. Ella salía en la noche y regresaba en la mañana, cuando esa ya te contestaba, me salía con reproches. Oye mírame Paola, tú te crees la última Coca-Cola, déjate el estiramiento. Oye mírame Paola, tú te crees la última Coca-Cola, déjate el estiramiento que te puede llevar al viento. Andame Paola, te crees la última Coca-Cola, déjate el estiramiento que te puede llevar al viento. Andame Paola, tú te crees la última Coca-Cola.